¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. 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 Ahora, ahora, ahora. 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 Ahora, ahora, ahora. 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 Ahora, ya lo vio. Ahora, ahora. 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 Ahora, ahora.